Este es el bosque impenetrable Windy en Uganda, uno de los parques nacionales de África más importantes y el lugar de los gorilas de montaña, una especie en extinción. Visitar a los gorilas es bastante regulado aquí en Uganda, precisamente para protegerlos. Y yo tengo la fortuna de ir hoy completamente sola a encontrarme con los gorilas. En las profundidades de los densos bosques de África Central, habita una de las especies de primates más amenazadas del mundo, el gorila de montaña. La existencia de esta especie no era conocida sino hasta principios del siglo XX. Mi fascinación por los espaldas plateadas me llevó al bosque impenetrable de Windy, al sudoeste de Uganda, donde vive la mitad de la población de los gorilas de montaña. Estos animales místicos han sido amenazados por enfermedades, la destrucción de su hábitat y la caza furtiva. Muchos de ellos han muerto porque algunas personas acostumbraban a matarlos para poder coleccionar sus dedos, pies y cabezas, para decoración o venderlos a los coleccionistas. En Uganda, el programa de turismo con los gorilas comenzó en 1993 y se ha convertido en el pilar de la economía de este país. Gracias al programa de conservación, la población de gorilas está volviendo a aumentar. De acuerdo a los estudios recientes, han crecido un 17% en los últimos 10 años. Debido a que los ingresos han beneficiado directamente a las comunidades, muchos ugandeses han aprendido a valorar a los gorilas. Los gorilas son importantes porque han ayudado a la economía del país y a nuestra gente. Muchos ugandeses han conseguido trabajo gracias a los turistas que vienen a ver a los gorilas. Antes de comenzar la excursión, un representante de la Autoridad de Conservación de Uganda da la bienvenida a los visitantes y hace énfasis en las reglas que hay que seguir. Número uno, hay que mantener una distancia de 7 metros de los gorilas. Los humanos y los gorilas son genéticamente similares en 98.4%. Esto hace que los gorilas sean vulnerables a las enfermedades humanas y viceversa. Sin embargo, ellos no han desarrollado las inmunidades para resistir nuestras infecciones. Un visitante que tenga alguna señal de gripe u otra enfermedad, no se le permite ir a la excursión y se le regresa su dinero. Pero, asimismo, ante la presencia de los gorilas, no se puede beber, comer, hablar alto, hacer movimientos bruscos o correr. Todos los que vienen acá sueñan con ver a este gran primate. Pero estos hermosos animales ambulan libres en este vasto bosque. Así que nunca hay una garantía de 100% de encontrarse con ellos. Ustedes van a comenzar la excursión en el punto donde por última vez fueron vistos los gorilas. Ayer, y a partir de allí, los seguirán hasta encontrarlos. Nadie les puede decir cuánto tiempo les tomará. Puede ser una hora, cuatro horas o quizás todo el día. Es hora de ir en la búsqueda de los gorilas. Al día, solo se permiten ocho personas por cada familia de gorila. Yo fui asignada a los Mubare. El grupo de los Mubare fue el primer grupo en ser habituado a los humanos en Windy. Desde 1991, esta familia ha visto a personas. Y esta será una cita personal y a solas con los Mubare. Me siento súper afortunada porque en mi grupo solamente estoy yo. Así que voy a tener una cita a solas con los gorilas. Vamos a ver cómo me reciben. Para esta aventura cuento con todo un equipo de expertos. David, mi joven guía de 24 años, Sion, el ayudante, y dos vigilantes del parque muy bien armados. Con radio en la mano, David está en constante comunicación con otros dos guardabosques que están delante de nosotros y quienes nos están dando las coordenadas de qué ruta seguir. David me cuenta que los Mubares están en la cima de la montaña. A medida que nos adentramos al bosque, me doy cuenta del porqué del adjetivo impenetrable al Parque Nacional Windy. Aquí no hay un camino marcado. Esto es pura vegetación densa. Uno de los guardabosques con macheta en mano comienza a abrirnos el paso. Hay momentos en donde nos topamos con una pared completamente cubierta de vegetación y de barro. La única opción es escalar, utilizando las piernas, los brazos, las ramas y todo lo que esté al alcance de la mano para impulsarse hacia la cima. El esfuerzo vale la pena con tal de encontrarme con los Mubares. Daniela, estoy muy contento de haber venido contigo porque estás en forma. Esta montaña es muy empinada. El resto de las personas que viste en el centro quizás no hubiesen podido llegar acá y no hubiesen podido ver a los gorilas. De repente David se detiene para mostrarme el nido de un gorila y el excremento fresco de una espalda plateada. Es una buena señal. Estamos cada vez más cerca de los Mubares. A este punto tenemos que dejar a parte del equipo aquí. Solo continuamos David, un guardabosques y yo. En las sombras del bosque nos encontramos con Rujondesa, el espalda plateada, el líder indiscutible y protector del grupo. Escondido entre arbustos, Rujondesa está profundamente dormido, haciendo honor a su nombre que quiere decir el que duerme mucho. Apenas abre los ojos a ver qué está pasando alrededor y vuelve a su siesta poco perturbado ante nuestra presencia. David me dice que lo siga para poder ir a conocer al resto de los Mubares. Y nos encontramos con un gorila adulto llamado Cañoni, deshojando a un árbol. Este animal robusto con brazos largos y musculosos es de hecho un herbívoro. Los gorilas adultos o los espaldas negras como también son conocidos, pueden comer hasta 34 kilos de plantas al día. Cañoni está tan concentrado en su comida que ni siquiera nos mira. Para llamar su atención, David me dice que lo salude hablándole en gorila. Pese al esfuerzo no logro conseguir su atención y continuamos la búsqueda del resto de los Mubares. En medio de ramas vemos a Kanshundwe, una gorila protegiendo a su pequeño bebé de tan solo un mes de nacido. Kanshundwe lo toma en sus brazos y lo mira con ternura. El bebé gorila se asemeja a un bebé humano, el mismo tamaño, con la misma vulnerabilidad. Mientras hace movimientos extraños, esconde su diminuta cabeza en la peluda barriga de su madre. Mientras grabo, no logro contener las lágrimas. Lloro porque ver al bebé gorila es una señal de esperanza para una especie en extinción. Lloro porque estaba profundamente conmovida ante el amor maternal y protector de Kanshundwe. Pensaba que había vivido lo mejor de mi experiencia con los gorilas. Sin embargo, de repente, salió un yambi entre los arbustos y se acercó rápidamente hacia mí. Estábamos cara a cara, a menos de un metro de distancia. En ese momento me acordé de la regla de los siete metros, pero los gorilas no siguen las reglas de los humanos, dejando en claro que este es su hogar y nosotros somos simplemente visitantes. Correr o moverme era peligroso. Tenía que disfrutar el momento. Dejé caer mi cámara y pretendí ser gorila, rascándome la cabeza y la costilla. En mi mejor interpretación de Diane Fossey. Mujambi me olía tratando de descifrar qué cosa era yo, hasta que de repente sus diminutos ojos marrones me miraron con ternura. Era una criatura salvaje y a la vez tan humana. Ya relajado, se sentó debajo de un árbol cerca de mí, mientras yo lo observaba. Su pelo era grueso y largo. De hecho, los gorilas de montaña son la raza de gorilas más peluda del mundo, precisamente para protegerlos del clima frío de las montañas. Poco después, Rujondesa pasó cerca de nosotros, dejando ver su imponente espalda plateada. Cañón y Mujambi se levantaron para seguir a su líder. Una hora había pasado y teníamos que despedirnos de los Mubar. La estadía con los gorilas es restringida a solo una hora, para no causarles estrés, perturbar su rutina o su reproducción. El camino de regreso a la entrada del parque es tan difícil como la subida a la montaña. Pero me voy del bosque sintiéndome afortunada de haber tenido el privilegio de entender de primera mano lo que hace de los gorilas de montaña un animal tan especial. Verlos libres en su hábitat, compartir con ellos y ser testigo del crecimiento de una población en extinción ha sido sin duda alguna la experiencia más extraordinaria que he tenido como viajera. Una de las especies de primates más amenazadas del mundo, el gorila de montaña. La existencia de esta especie no era conocida sino hasta principios del siglo XX. Mi fascinación por los espaldrucción de su hábitat y la caza furtiva. Muchos de ellos han muerto porque algunas personas acostumbraban a matarlos para poder coleccionar sus dedos, pies y cabezas para el corazón. Este es el bosque impenetrable Windy en Uganda, uno de los parques nacionales de África más importantes y el lugar de los gorilas de montaña, una especie en extinción. Visitar a los gorilas es bastante regulado aquí en Uganda precisamente para protegerlos y yo tengo la fortuna de ir hoy completamente sola a encontrarme con los gorilas. En las profundidades de los densos bosques de África Central, Habita Ula Plateadas me llevó al bosque impenetrable de Windy, al sudoeste de Uganda, donde vive la mitad de la población de los gorilas de montaña. Estos animales místicos han sido amenazados por enfermedades, la destrucción.